¿Qué es el Dr. Luis Frujón de Morla? Bien, soy el Dr. Luis Frujón de Morla, miembro del staff del Grupo Hospitalario Kennedy y me toca hablarles hoy día ofreciéndoles el servicio de Gastroc, que es una empresa que está dentro del Grupo Hospitalario Kennedy con el propósito de hacer exámenes endoscópicos del tubo digestivo desde la boca hasta el ano. Estos procedimientos comprenden videogastroscopía, videocolonoscopía, enteroscopía o yeyunoscopía, cápsula endoscópica con el procedimiento llamado colangiografía endoscópica. Todos estos procedimientos tienen como el fin de, de acuerdo a la necesidad del paciente, revisar el tubo digestivo, sea esto en el esófago, el estómago, todo el intestino delgado o el colon. O en un momento dado, en pacientes que tienen problemas de pancreatitis de origen biliar o cálculos biliares, tengamos que actuar a nivel del hígado, de la vesícula o del páncreas con procedimientos de alta tecnología. Es todo lo que podemos ofrecer todos los días, de lunes a viernes y en días fuera de las horas de horario habitual o sábado y domingo, cuando se trata de procesos de pacientes de emergencia. Los pacientes que normalmente visitan estos centros hospitalarios o estos servicios del tubo digestivo son pacientes que tienen cuadros agudos o crónicos, pero que representan en un momento dado una situación muy importante como, por ejemplo, tener permanentemente náuseas, vómitos, dolores abdominales, pigastralgia o cuadros de matemesis y melena, es decir, sangrados digestivos. Estos son, a grosso modo, las circunstancias en las que un paciente viene acá y es atendido de lo más rápidamente posible para poderle realizar este tipo de procedimientos. Soy el doctor Ruiz Furgón de Morla, estamos aquí para servirlos en el centro de gastrop que corresponde al grupo hospitalario Kennedy. Muchas gracias. Estoy convencido que te gustó. Suscríbete, tenemos mucho más para ti.